Tierra de los Alacranes Tierra de los Alacran Como mi compa era bien Que se si brincan las trancas Como todo honduranguense Pañoso no cabe duda En el jale del perico Él ya se arrifa la vida Cayó en el noventa y seis Pero el gabino se aguita Yendo a visitar sus padres Carretera cuatro o cinco Ahí le pasó un accidente De por poco le da piso La muerte lo regresó Pues ni Satana lo quiso En el hospital La paz Fue operador de emergencia Que le de gracias a Dios Él se salvó muy apenas Hoy se la sigue rifando Paseándose con las güeras No se ocupa ser mayor Pa' tenerlos en su sitio El gabisier El gabisier se alacran Un coca re bien matizo Pa' las hembranos se digan Las cargas pateando el piso Ha tenido broncas durezas Donde se arrifa el cuero Fue tiroteado por la espalda Por los compás traicioneros Que nunca te hablan de frente Por detrás si son braveros Ese gabe es un gabino Con las borras tiene pegue Y con su cortita edad Que lloran dos, tres mujeres Vive rodeado de damas De perico y de placeres